Alemania pide calma mientras Washington niega los temores de una posible guerra comercial con China. Después de calificar a Pekín como un manipulador de divisas, Trump baja el tono de su retórica pero insiste en que las amenazas del país asiático no tendrán impacto en su economía. Estados Unidos está en una posición fuerte, dijo Trump en un tuit. A este país llegan cantidades masivas de dinero procedentes de China por razones de seguridad, inversión y rentabilidad. Pero las consecuencias pueden pasar factura a otros países como Alemania, en donde el ministro de Finanzas ha advertido que una nueva escalada solo perjudicará a la economía global. Todos deberíamos mantener la cabeza en su sitio, dijo, bajar el tono de la retórica y volver a la mesa de negociaciones. La industria alemana se puede ver muy afectada ante una guerra comercial, ya que China es un gran comprador de su maquinaria y equipos. Una ralentización en el país asiático podría rebajar sus pedidos e incluso mucho peor, suspenderlos. Pese a la relativa calma en los mercados, no hay acuerdo a la vista. De hecho, para tensar más la relación, este martes China lanzó la orden de que las empresas estatales cesen la compra de productos agrícolas estadounidenses y no descarten poner aranceles a las ya realizadas desde el 3 de agosto.